Buenísima Carmen, que hoy tenemos el privilegio de estar aquí, miren esta foto tan espectacular y el proyecto habla por el solo, ¿verdad Carmen? Vamos a arrancar a presentar este proyecto, pero antes quiero contarles, este webinar lo llamamos Invierte en Miami de manera inteligente y ya van a descubrir por qué, es un proyecto ubicado en una zona de alto prestigio, con unos barrios, en un vecindario, con unos barrios inmejorables, una hermosa vista a esta espectacular laguna de más de siete acres y del otro lado vistas al mar. Quiero decirles muy rápidamente tres motivos por los cuales Miami es una ciudad atractiva para comprar un inmueble. Primero es la ciudad número dos de Estados Unidos en términos de crecimiento económico, es el destino líder en Estados Unidos para empresas emergentes. Y aquí quiero que sepan algo, para los que no saben, la Florida es uno de los siete estados únicos que no paga tax estatal. ¿Qué quiere decir esto? Si las empresas tienen que pagar un tax menor, si tienen que pagar un tax adicional, pues va a tener más gastos. Aquí en la Florida, la gente le encanta venir y traer sus empresas y eso genera una alta generación de empleo, de turismo también, permitiendo una economía muy sana y una moneda muy segura como todos saben. Entonces, quiero darle la palabra a mi querida Carmen para que nos cuente de, aquí voy a regresar y te voy a dar, Carmen querida, te voy a hacer co-host para que puedas compartir tu presentación. Dame un segundito, Carmen, aquí estará. Ahí puedes compartir. Perfecto, muchísimas gracias, señorada Jenny. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con tus clientes en Latinoamérica. Esta noche vamos a pasarla hermoso, vamos a tener 30 minutos para disfrutar de un proyecto que es realmente único y diferente en todo el sur de la Florida. Vamos a pasar ahora a mi presentación, si me permiten, en un minuto. Y la vamos a poner en full screen para que la vean mejor. ¿Qué tal está esa bahía, esa vista? Por favor, escríbanos en el chat de dónde vienen, de dónde nos acompañan. Si van teniendo preguntas, correcto Carmen, que nos dejen en el chat y al final de tu presentación vamos a contestárselas con mucho cariño. Por favor, opinen de esta vista, a mí me enloquecen, Carmen, esta vista. Y qué proyecto es maravilloso. Yo les cuento, mi nombre es Carmen Gamarra, yo estoy en la industria de desarrollos desde hace 23 años en Miami. He vendido muchísimos desarrollos, pero nunca, nunca en Miami hemos tenido un proyecto como este, porque nos rodea, por un lado, como ustedes ven aquí en esta fotografía, el océano y un parque estatal que se llama Oleta. Por detrás del parque, como vemos aquí, tenemos la bahía de Vizcaya y el océano Atlántico. Pero por delante del edificio tenemos una laguna de agua cristalina, que es el agua más turquesa que he visto en mi vida, donde vamos a tener una playa privada, un club privado de playa con arena para tomar sol, para nadar y para tener toda clase de deportes acuáticos. O sea que esto, como dice Jenny, es un proyecto extraordinario y muy diferente. El estilo de vida no se conoce en Miami, porque normalmente no en Miami, es un estilo de vida urbano, pero no es un estilo de vida de naturaleza, de parques, de lagos, de al aire libre. En cambio, en cambio, One Park Tower sí lo permite. Los desarrolladores de este proyecto, antes de entrar en detalles, son Turnberry, el número uno, sinceramente. He trabajado para todos los desarrolladores de Miami. Turnberry está entre los dos número uno del mercado. Junto con el señor Rosso, que tiene su Rosso Development, se han unido y han hecho esta maravillosa oportunidad que se transcribe en una gran torre de 32 pisos de alto, ubicada, como dije antes, entre Biscayne Boulevard, para lo que conozcan, en North Miami, a 20 minutos de Miami, 20 minutos al norte de Miami. Y estamos al lado del Parque Oleta, al lado de la Bahía de Vizcaya y con vistas del Océano Atlántico. O sea que es una ubicación excepcional. Estamos a 15 minutos de Sunny Isles, estamos a 20 minutos de Bay Harbor, Bal Harbor Islands, y a 5 minutos nada más de Aventura. Para aquellos que conocen, Aventura Mall, la ciudad de Aventura, apenas 5 minutos sur de Aventura. ¿Cuánto estamos, Carmen, del aeropuerto? ¿A 30 minutos, 25 minutos del aeropuerto de Miami? El aeropuerto de Miami estaríamos a 20 minutos. Es un área muy céntrica. Sigue siendo un área supremamente residencial, con mucho agua, con mucho prestigio, sigue siendo muy céntrica, y con lo que tú hablas, con esa parte como de la naturaleza y el agua, que es tan atractiva. Y la belleza de este proyecto, para los que nos escuchan, es que tenemos una vida tranquila, natural, donde podemos disfrutar, correr, andar en bicicleta, caminar en los senderos del Parque Nacional, que es una belleza. Así es. El Parque Oleta es uno de los parques más hermosos que tenemos en el sur de la Florida. Y las bellezas de su vista, con esa gran laguna de agua cristalina, con playas, lo tenemos todo. Pero al mismo tiempo, al darles a nuestros clientes el estilo de vida, estamos apenas tres cuadras de la calle principal que nos lleva hacia Aventura, hacia Downtown Miami, hacia Sunny Isles. Estamos a 10, 15 minutos del resto del mundo. Esa es la belleza de One Park Tower. Vamos a estar dentro de una comunidad, una comunidad privada, como tú dices, Jenny. Lo vamos a tener todo, restaurantes, parques, lugares de recreación para los niños, que es muy importante porque esta es una vida muy familiar también para aquellos que quieran traer a sus hijos. Y tenemos también los trails, que son los senderos naturales que nos llevan dentro del parque, donde podemos correr, trotar, podemos andar en bicicleta, hasta ocho millas. Es una belleza natural. Hermoso. Hermoso y único. Único. Tenemos un Downtown. El Downtown con sus restaurantes, con sus lugares de compras, con sus boutiques, con sus tiendas, con lugares de entretenimiento nocturno. Vamos a tener canchas de ténix, canchas de pickleball, que es como una raqueta, un estilo de mini tenis. Lo vamos a tener todo en una vila, en un centro que va a pertener solamente a este lugar que se llama Sole Mía. Acá lo vemos. Sole Mía es nuestra nueva comunidad, es nuestro barrio de alto prestigio con todo lo que hemos mencionado y va a estar apenas a tres cuadras de la gran avenida que es Piscain Boulevard, donde nos lleva a los demás lugares. Como para ponerlos en contexto, es una comunidad privada, exclusiva, que tiene acceso a todo. Y está dentro de la comunidad de North Miami, es un barrio privado, eso es lo importante. Y tiene su vida propia, tiene sus propios restaurantes, sus propios parques, sus propias escuelas para los niños. Tenemos todo para que la gente tenga un estilo de vida muy natural y todo a distancia peatonal. Aquí no se va a usar automóvil, a menos que quieran ir a tres cuadras y ahí se van a las demás ciudades, como tú mencionaste, que son las aventuras, Sunny Isles, etcétera, etcétera. Los arquitectos son arquitectónicas, hablamos ya del gran developer, es muy importante saber quiénes desarrollan un proyecto en Miami. Porque el futuro, la ganancia, la plusvalía se basa en quién estamos en un proyecto, ¿verdad? Claro, eso es un proyecto, es una proyección y dependiendo, y por eso es muy importante lo que dices, mirar atrás qué han construido, qué otras cosas han entregado y cómo ha sido el diseño. Bueno, arquitectónica, para los que no saben acá, son los que lideran en la parte de arquitectura. Ellos son top, 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 ahí dice, award winning Miami Base, o sea, definitivamente, cuando uno ve arquitectónica aquí, uno se siente totalmente tranquilo. Cuando uno dice arquitectónica, uno sabe que es lo mejor. Sí. Eso es el punto. Ellos en este momento están trabajando en Mr. C en Coconut Grove, han hecho el Mandarín Oriental, que está también en Brickell, el St. Regis, los W, todos los hoteles de W los han hecho ellos, los Four Seasons, Canyon Ranch. ¿Qué no han hecho? Han hecho, la mayoría de las bellezas arquitectónicas de Miami han sido hechas por ellos. Y tenemos que reconocerlos porque en nuestro proyecto hemos tomado los cuatro mejores del mercado. El mejor desarrollador, que es Turnberry. ¿Quién es Turnberry? Mencionemos para nuestros amigos que están escuchándonos. Turnberry comenzó en los años 60 desarrollando la comunidad que hoy se llama la ciudad de aventura. Imagínense qué importantes son. Ellos son los que crearon la comunidad de aventura. Y ahora ellos son los que están creando Solemia como una pequeña aventura propia dentro de la ciudad de North Miami. O sea que están expandiendo su conocimiento y como ya en aventura no tenemos espacio porque realmente está todo vendido, estamos comenzando este nuevo barrio con una experiencia increíble desde el punto de vista del desarrollador, del arquitecto, del diseñador de interiores que se llama Mayor Davis, que viene de New York, pero que también aquí está haciendo los mejores desarrollos que conocemos. Está haciendo, por ejemplo, para mencionarnos pocos, Mr. C, Park Grove en Coconut Grove. Coconut Grove. Toda la línea de los hoteles de W es una firma de diseño de interiores número uno. Entonces tenemos desarrollador, arquitecto, diseñador de interiores, y lo último que es fundamental en un proyecto es el diseñador de jardinería o de landscaping, todo lo que tenga que ver con la parte jardinería y la belleza a través de nuestras piscinas, a través de nuestras áreas comunes. O sea, hemos seleccionado los cuatro mejores para que se junten a crear una belleza de edificio en este lugar que es tan increíble porque el espacio que ocupa esta ciudad, esta ciudad privada, son 184 acres, es un espacio muy, muy importante, y dentro de esos 184 acres es que tenemos la ciudad que mencionamos con sus restaurantes, con sus parques, con sus áreas de recreación, con el parque que está junto a nosotros, con lo cual podemos disfrutar diariamente, y lo más importante es su gran laguna. Este lugar tiene una laguna, mírenla aquí, una laguna de siete acres de tamaño. Nuestro edificio entonces mira hacia la laguna o hacia el parque de Oleta o hacia el océano, o sea que tenemos unas opciones increíbles. Los apartamentos vienen de uno, de dos o de tres dormitorios. Comenzamos en apenas mil pies cuadrados, que es unos 100 metros cuadrados, más balcón. La altura de los techos es de nueve pies y el acabado es impecable. Los apartamentos se entregan totalmente terminados. No vienen con muebles, pero sí vienen con cocinas, con baños y con todos los pisos colocados dentro y fuera en los balcones. En la parte de cocina, aparte de tener los muebles italianos y tener los pisos y paredes de mármol, tenemos los electrodomésticos de SubZero y de la marca Wolf, que como tú sabes, son excelentes dentro del mercado. Entonces, aquí vemos algunas fotografías de cómo se van a ver las unidades. Esto sería una de las esquineras y luego alguna de las unidades centrales. Los colores van a ser muy estilo calmo, natural, por el lugar. Recuerden que estamos rodeados por naturaleza. Si no es el parque, es el océano. Si no es el océano, es la bahía. Si no es la bahía, es la laguna. O sea que todo va a ser en base a colores naturales, calmos, cálidos. Aquí vemos cómo terminamos nuestros baños. Fíjense esto, mármol de piso a techo, mobiliario italiano. Tenemos ducha y tenemos también bañera para los baños principales. Las amenidades son lo mejor. Tenemos piscina al frente mirando hacia la laguna. Tenemos otra piscina en el piso sexto, mirando hacia el océano. En continuación vamos a ver. Tenemos también el gimnasio. Tenemos un business center. Tenemos un spa completo. Tenemos dos piscinas, como mencionamos, y canchas de tenis y de pickleball, que es muy importante. Tenemos lugares para los niños. Tenemos un lobby maravilloso en la planta baja. Y desde aquí arriba vemos el edificio con la piscina principal hacia el frente, mirando hacia la gran laguna, perdón, que tiene siete acres de tamaño, y donde todo esto que aquí vemos es arena. Y lo hemos convertido en un club privado. Solamente las personas que vivan en One Park Tower van a poder tener acceso a esta laguna y a este club de playa privado, con toda clase de deportes y natación. Cuando estamos en el lobby, vamos a ver definitivamente la laguna con sus cabanas. Y aquí tendríamos una vista de la parte del océano. Perdón. Tenemos el parque Oleta, tenemos el océano y aquí la gran laguna. Miren lo que es esto. Esto es una maravilla, Jenny. Imponente, linda, me gusta, me conecta mucho verla. A mí me gusta mucho el mar. El color es siempre turquesa. Y tener estos, los colores azules y el agua, y esa combinación del verde con el agua me parece súper lindo. Me gusta mucho de este proyecto, Carmen, que estamos, es un área desarrollándose, o sea, con un potencial increíble y una proyección bien interesante para valorización, sobre todo cuando tienes vecinos ya desarrollados con un piezo, o sea, con unos precios altísimos. Entonces, en futuro, es como pensar hace unos años haber invertido en aventura y ahora en aventura ya no se puede entrar. Entonces, poder entrar en estos edificios con lujo con esta situación es una oportunidad bien especial. Es entrar con lo que decimos, no solo el proyecto entra una lista cero, pero en el área, en la comunidad, entra una lista cero. Aparte, acá estamos tomando recién reservaciones, el proyecto acaba de comenzar, por lo tanto, quienes quieran comprar en estos momentos pueden separar una unidad a precio cero. Precio cero es el más bajito de todos los precios que van a tener porque ellos, a medida que se van vendiendo, como todos sabemos, los precios van aumentando. En este terreno que estamos viendo aquí es donde vamos a tener One Park Tower. Esta vendría a ser nuestra playa privada, esta sería la gran laguna, alrededor nuestro tendríamos entonces el parque y todo lo que es, miren lo que es la vista maravillosa del skyline, desde Surfside hasta Boca Ratón. Y hacia el sur tenemos la vista del skyline y del océano hacia Miami, que llega para este lado, o sea que es espectacular. Esto vendría a ser más hacia Sunny Isles. Aquí tenemos el parque nacional. Cuando nosotros salimos de nuestro edificio, tenemos sendas donde podemos caminar y cruzar todo este sendero y podemos llegar hasta la bahía. Yo lo he hecho. ¡Qué hermoso! Y les digo que es algo maravilloso. Maravilloso. Aquí tenemos otra vista de lo que sería el océano con la bahía, más hacia Miami. Y aquí tendríamos entonces la vista del proyecto en el centro de su predio con la playa que va a ser privada y para aquellas unidades que miren hacia el océano, vamos a tener todo el parque más bahía y océano. Aquí lo tenemos mejor. Miren qué belleza. Miren qué ubicación. Esto está a 20 minutos del downtown de Miami. No nos olvidemos. Eso es maravilloso. Aquí tenemos... Hermoso. Y entraríamos ahora a evaluar las posibilidades en términos de tamaño, en términos de cuántos cuartos y en términos de ubicación. El edificio es en forma ovalado, ultramoderno, como vimos hecho por arquitectónica, y tenemos seis apartamentos que van a estar mirando hacia la laguna. El lado west, W, W quiere decir west, que es el oeste. Aquí es donde está la laguna. Con una piscina en la planta baja, recuerdan. Y luego, del otro lado, este lado, tendría que ser este, donde está el mar, donde tendríamos la segunda piscina en el piso 6. aparte de piscinas, tenemos toda clase de amenidades, salones de fiesta, como les dije, gimnasio, el spa, salones para los niños, entretenimiento, toda clase de cosas, ya sea en la planta baja o en el piso 6. O sea, que amenidades, además tenemos, no se olviden, la gran laguna, que es parte de nuestra amenidad, de 7 acres, con los deportes acuáticos, y natación y su club privado de playa. Todo eso es parte de las amenidades del edificio y son todas privadas, by the way. Entonces, aquí tendríamos unidades desde un dormitorio hasta dos dormitorios con den, hermosísimos. Cada uno de estos balcones tiene por lo menos, Jenny, 75 metros cada balcón. Cada balcón. Gigante. El más pequeñito tendría unos 95 metros cuadrados, pero se presta para poder salir y ver la naturaleza, ver el agua, desayunar, comer afuera. O sea, ese balcón ahí es requerido para poder disfrutar como ese espacio. Todos. La vista. Hermoso. La idea del proyecto es disfrutar el lugar, porque la gente necesita realmente disfrutar o la gran laguna o la vista del océano o el parque, dependiendo del apartamento que elijan. Entonces, tenemos opciones. Podemos mirar hacia el océano, podemos mirar hacia la gran laguna y podemos tener unidades pequeñas de un dormitorio hasta la más grande que tendría tres dormitorios con un den. No sé si ustedes, amigos, saben. yo voy a aclarar que den es como un espacio pequeño, un espacio no necesariamente pequeño, es un espacio que no es un cuarto como tal, pero sí puede ubicar un sofá cama, una oficina, un escritorio, o sea, es un espacio adicional que no tiene, vamos a decir, una puerta ni necesariamente una ventana, pero es un espacio adicional muy útil donde se puede usar muchísimas cosas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que estábamos hablando, esta es la residencia mayor, tiene un elevador privado y tiene tres dormitorios con un den y entonces aquí entraríamos, tenemos el elevador, esto es un den, es el cuarto adicional de multiuso, como decía Jenny, pero el den siempre va a tener su baño privado, miren qué maravilla, o sea, Carmen, pero está espectacular con el bañito, o sea, lo puedes convertir en un segundo cuarto, otro cuarto. Totalmente, esa es la idea, esa es la idea, o sea, lo llamamos tres dormitorios, pero en realidad es cuatro, porque se convierte en un cuarto más porque siempre el den viene acompañado de un baño completo, eso es una gran cosa que tenemos en One Park Towers y tenemos apartamentos, como hemos dicho antes, de dos dormitorios más den o quizás más pequeños, por ejemplo, este es de un dormitorio con un den, gusta muchísimo, fíjense, nosotros entramos, el den que vendría al cuarto de multiuso, pero miren esto, aquí es un baño completo, una vez más, cada den viene con un baño completo, automáticamente, entonces, esto ya se convierte en un suite cuarto con baño, ¿cierto? Pero el apartamento es un one bedroom, tiene todo su dormitorio, toda su sala, comedor y cocina, o sea que al agregarle el den, termino prácticamente con dos dormitorios, ¿ven? Uno aquí y otro aquí, o sea que es una muy buena opción para aquellas personas que quieren más espacio, en vez de comprar un dormitorio, eligen el one dormitorio, un dormitorio con el den y esto les va a dar el espacio extra que necesitan. Nuestros precios son extraordinarios en comparación a los precios de construcción nueva en las grandes ciudades que nos rodean, ¿cuáles son? Aventura, Miami, Sunny Isles, Ball Harbor, estamos rodeados por esos grandes barrios, esas hermosísimas, hermosísimas ciudades y la gente está en estos momentos haciendo reservación de nuestras unidades porque se están dando cuenta que el estilo de vida que nosotros ofrecemos no existe en ningún otro lugar, no en Miami, sino en South Florida. Entonces, hoy quiere vivir una vida más más al aire libre, más tranquila, mucha gente trabaja en su casa, mucha gente viene de vacaciones y si quieren la alegría y el, digamos, la locura, así llamarlo, de una gran ciudad, se suben al carro y en 10 minutos, 10 minutos, lo logran. pero cuando vuelven a su casa están en este lugar que es como un oasis tropical escondido, es lo que es. Así es. Tropical escondido. Carmen, aquí quiero explicarle a la gente qué significa reserva. Reserva es la oportunidad de que te separen una unidad con la vista que quieres con el precio, con un precio especial sin el compromiso de luego tener que llegar a firmar con la flexibilidad si por cualquier motivo al día del contrato que usualmente no pasa porque es que ese precio que coges de reserva nunca lo vas a volver a ver pero es la flexibilidad si cambiaste de idea y si ya no quieres comprar al día del contrato no pierdes la plata de la reserva se te devuelve completamente si no entras a contrato y informas que no te vas a salir. Totalmente correcto, Jenny. la reservación se utiliza cuando uno está haciendo una venta de un edificio de preconstrucción. La reserva se le ofrece a los compradores porque solamente los beneficia en todo no tienen absolutamente nada que perder y todo que ganar. ¿Por qué? Porque en estos momentos de reserva antes de ir a contrato es cuando tenemos los precios cero los precios número cero quiere decir que los más bajos que el proyecto va a tener en su vida de ahora. Si tú reservas una unidad ahora de un dormitorio solicitamos nada más que 50 mil dólares para quitarla del mercado y congelar el precio cero. Eso es el negocio. El cliente lo tuvo, lo quitó del mercado, lo separó, lo congeló y solo puso 50 mil dólares. Un ejemplo para el de One Bedroom por supuesto. Entonces llega el mes de octubre cuando vayamos a un contrato y él puede en ese momento recién decidir si continúa o no, como tú dices Jenny, si decide no continuar se le regresan los 50 mil dólares íntegros inmediatamente porque la reservación se devuelve en el evento que no quieran continuar. Si desean continuar entonces continuamos con el depósito y esos 50 mil son parte ya del depósito a futuro. O sea que la gran mayoría de las personas nunca se quitan de la reserva porque ¿qué pasa? De aquí a octubre cuando vamos a contrato los precios han incrementado a un nivel en que la gente dice wow compré de Jenny un one bedroom en X y ahora ese mismo one bedroom está a X más. La gente cuando vea la plusvalía nada más que en 3, 4 meses no se retira. Número uno normalmente eso es lo que ocurre. Y número dos permite que nuestros clientes jueguen a su ganancia porque no tienen absolutamente nada que perder. O sea que eso es el propósito de una reserva. ¿Tienes alguna otra pregunta, Jenny? No señora, todo perfecto ahí. Podríamos mencionar también que nuestros apartamentos incluyen un espacio de estacionamiento dentro del precio que es muy importante. Y la administración lo que incluye la administración que es otra cosa buena. La administración es sobre todo porque es un condominio. Entonces aquí en Estados Unidos es distinto un condominio a tener una casa. Cuando uno es dueño de una casa uno tiene que pagar por todos los gastos por el mantenimiento de la piscina por la jardinería por el agua por todo por el Wi-Fi en cambio en un condominio hay una cuota fija mensual que se llama expensa y esa expensa lo cubre absolutamente todo y en nuestro edificio es excelente es nada más que 90 centavos por pie cuadrado ¿qué significa? El interior de un apartamento se mide por pie cuadrado ¿cierto? Se multiplica ese interior por 90 centavos y eso es lo que nos va a dar la cuota mensual que cubre agua agua lo que se llama el garbage o basura el Wi-Fi todo lo que tenga que ver con internet todo lo que sea mantenimiento de las amenidades cuidado de piscina cuidado de jardinería el pago de todas las personas que trabajan en el front desk que trabajan en seguridad o que cuidan nuestra piscina que es a laguna de siete acres y las dos otras piscinas el mantenimiento cubre el club privado con la arena que tenemos para el uso con nuestros deportes acuáticos o sea lo cubre absolutamente todo incluso el seguro del edificio lo que no cubre Jenny sería FPL la electricidad o sea que es maravilloso porque el dueño sabe que mensualmente paga X todos los meses y todo está cubierto correcto me encanta bueno y entonces hablamos un poquito de precios más o menos en cuanto inicia como no los de un dormitorio estamos comenzando en los seiscientos cincuenta mil dólares o sea que si tenemos clientes interesados en un apartamento de un dormitorio recuerden que nuestros apartamentos son grandes estamos hablando de unos noventa y cinco metros cuadrados más balcón es un estupendo apartamento para uno con ubicación y vista y entonces el proyecto comienza está para comenzar en el cuarto cuadro del dos mil veintidós o sea finales de este año correcto empieza se mueve la tierra que arranca construcción y terminar al principio del dos mil veinticinco eso es correcto lo vamos a entregar a principios del veinte veinticinco ajá con la facilidad de hacer esta estructura de pagos que a la gente le gusta mucho esto porque es poder ir pagando por partes hasta llegar al cincuenta por ciento que en el cierre se puede financiar el resto si las personas no hacen un pago de veinte por ciento menos lo que ya nos dieron de reserva recuerda siempre que la reserva es parte del depósito entonces veinte por ciento menos ya lo que nos dieron de reserva luego diez por ciento luego diez por ciento y otro diez por ciento quiere decir que en el periodo entre ahora y dos mil veinticuatro se hacen los pagos de veinte diez diez y diez no se hace todo de una se le da a la gente el tiempo para que pueda organizar su economía y vaya haciendo los pagos paulatinamente cuando ya termina el veinte veinticuatro la persona ya tiene un cincuenta por ciento en fideicomiso en su cuenta de escro y cuando vamos a entregar el apartamento que va a ser como tú dices al principio de veinte veinticinco faltaría la otra mitad esa otra mitad fácilmente la vamos a conseguir con un banco un préstamo con un financiamiento y aquí quiero decir que en este país es hermoso lo del apalancamiento o sea nos podemos apalancar con un financiamiento con el préstamo de un banco que nos presta como tú dijiste fácilmente para cliente internacional aún más fácil aún que está para local pero local también en un proyecto como esto no hay ningún inconveniente de conseguir un préstamo aquí así que bueno si tienen preguntas para ahí necesitan información adicional de cómo conseguir el préstamo qué requisitos me pueden contactar mi teléfono es 305-979-1851 y yo los pongo en contacto con la persona que los puede ayudar a conseguir el financiamiento y los que estén listos para reservar su unidad y no dejarla perder acuérdense que la reserva en esto es una etapa hermosa en donde ustedes tienen cero compromiso y todas las garantías para reservar el precio para reservar la unidad reservar la vista o sea como es lista cero pueden escoger casi que lo mejor que hay y sin compromiso alguno es un beneficio realmente para ustedes así que si están listos para tomar la decisión y no perder la oportunidad escríbanme contáctenme y los voy a poner en contacto con Carmen para que podamos proceder Nicole está preguntando si si hay financiamiento para extranjeros es supremamente fácil es un proceso sencillo hay que hacer una aplicación pero contáctenme para información adicional bueno y quiero Carmen darte las gracias por tu tiempo me encantó este espacio gracias por presentarnos por contarnos esta historia no solamente el proyecto es espectacular pero la historia de cómo están desarrollando este barrio en esta comunidad como aprendimos de aventura y cómo se formó a través de esta misma edad me encanta gracias por este espacio Carmen la verdad que lo disfruté muchísimo y ya saben si tienen preguntas adicionales felices de poderlas contestar estamos aquí para ustedes gracias por su tiempo Claudio Torres está preguntando déjame aquí Claudio dice ¿cuántas unidades contempla el proyecto? muy buena pregunta Claudio el proyecto tiene un Claudio de Chile ah muy bien viva Chile el proyecto tiene un total de 303 residencias y solamente 32 pisos de alto lo cual se considera un edificio boutique bajo los estándares de Miami ¿verdad? así es ¿cuántas unidades hay por piso Carmen? seis unidades que miran hacia el ocea hacia la laguna perdona esta gran laguna para el edificio ven en el centro de esta parcela así es seis unidades que miran hacia la gran laguna vamos a hablar un minuto de la laguna es una laguna de agua cristalina de siete acres de tamaño pero es una laguna hecha por el hombre y funciona como si fuera una piscina de una casa regular tiene un sistema de filtración tiene un sistema de bombeo tiene un sistema de limpieza que es idéntico al de una piscina en una casa residencial o sea que como si nosotros viviendo en One Park Tower compramos una de las unidades mirando hacia la laguna cruzamos la pequeña la pequeña ni siquiera calle digamos sendero y ya estamos en nuestra playa privada y ya nadamos en vez de una piscina pequeña una gran laguna esa es la gran diferencia y aquí tenemos seis unidades para contestarle a nuestro cliente seis unidades mirando hacia la laguna y cinco unidades mirando hacia el Oleta River la bahía y el océano con por supuesto parte de la ciudad de Miami y de North Miami etcétera miren qué belleza no divino divino súper lindo la brisa y debe ser espectacular entre naturaleza y agua bueno Claudio muchas gracias por tu pregunta me encanta ya saben a todos qué rico tenerlos aquí cualquier pregunta ya saben dónde contactarnos Carmen gracias nuevamente por tu tiempo así que bueno los dejo espero que pasen una linda noche y hacer señores que esta semana valga la pena que sea una semana especial con muchas bendiciones se cuidan mucho buenas noches y gracias buenas noches chau chau chau